Hola a todos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo Seguramente han escuchado hablar sobre las bombas de baño Hoy lo que vamos a hacer aquí en el canal es hacer nuestras propias bombas para el baño Es super, super fácil, eso le agrega muchísima diversión y un toque especial a los baños en las bañeras Así que si quieren saber cómo hacer sus propias bombas de agua y bombas de baño Entonces veré este video, para hacer estas bombas de baño necesitarán un molde Debo utilizar un molde de huevo sorpresa, son perfectos estos moldecitos, tienen la forma perfecta Vamos a usar polvo de limón, sal muy muy finita, también amigón, colorante, colorante comestible Preferiblemente para que no dañe la piel y todo eso Bastillitas de azúcar, necesitan 100 gramos de polvo de limón y 100 gramos de sal Y de almidón solamente 50 gramos Además van a necesitar aceite de almendras, pueden usar cualquier otro aceite si les gusta más de poco o lo que sea Y necesitaremos también algunos envases para mezclar, unos pequeñitos y unos grandes Vamos a empezar mezclando el limón con la sal, el almidón y natron Y lo mezclamos muy bien Ok, ahora vamos a agregar algunos envases En cada envase hay más o menos la misma cantidad Y ahora vamos a colorear cada uno, cada una de las mezclas con colores diferentes También necesitamos un poco de agua, había olvidado decirles eso al principio del video Este es el rosa Y lo más ahí Y un poco quedó muy rosa, creo que le agregué demasiado, quedó más rojo este rosa Quedó muy seco, así que tendré que echarle un poco más de agua Abre un poquito el agujero ahí para agregar el agua por ahí Cuando todo esté muy bien mezclado, vamos a agregar algunas gotitas de el aceite Como tres o cuatro Cuando esté más o menos como una más así, como un exfoliante seco más o menos Voy a hacerlo con los otros colores, con lila y con azul Ya tengo aquí un rosa o rojo, mejor dicho Ahí tengo lila y azul Me parece que el color de lila tiene un poco raro, igual que la consistencia por alguna razón No sé si es que le eché demasiada agua Hay que tener mucho cuidado con eso, no le echen demasiada agua porque eso va a arruinar la mezcla De seguro Es preferible agregar el agua poco a poco Y si falta agregar más, tiene mucha demasiada agua Así podemos empezar También podemos agregarle, o mejor dicho, deberíamos agregarle aroma Se me había olvidado presentarles también ese ingrediente al principio del video Lo siento Pueden agregar la cantidad que deseen, pero recuerden que estos aromas están muy concentrados Así que si agregan demasiado, podría terminarlo al hielo también Tendría que volver muy fuerte y eso no es agradable Ahora vamos a colocar las mezclas en los respectivos envases Y vamos a agregar unas pastillitas de azúcar Luego lo que quiero hacer con estos tres colores Es mezclarlos en la misma bunda Y tiene un olor de delicioso arroz Y tenemos estos corazoncitos Y ahora vamos a armar otro Y lo apretamos con mucha fuerza Lo meneamos un poquito Y mientras tanto voy a hacer el resto de los juegos Ya terminé de llenar los tres bolitos que tenía Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar como algunas horitas Para que se compacte Se ve súper bien, aunque se rompió un poquito Este se ve súper cool Me encanta como se ve una mezcla de colores Voy a dejarlo secar un poco más Creo que el tiempo perfecto para dejarlo secar Sería como unas tres, entre tres y cinco horas Porque si lo dejamos menos Entonces se va a romper Y eso no es la fuga Lo ideal es que quede muy muy compacto Y que podamos lanzarlo en la bañera Y no haya ningún problema Pues sí, esa es la idea Ese fue el tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado Cuéntenme en los comentarios Cuál fue su experiencia Esta es la primera vez que hago Este experimento, podríamos decir Y me parece que salió bastante bien Incluso tiene la formita perfecta del huevo Es importante también Que tengan mucho cuidado Al momento de hacer la mezcla No agregar demasiada agua No dejarlo demasiado seco Porque entonces pasa Esto queda como Sí, como demasiado seco Estoy bastante decepcionada De cómo resultó este Pero bueno El lila Desde el principio Me parecía que la mezcla lila No había quedado muy bien Y pues aquí está el resultado Nada Con este tipo de cosas Lo que hay que hacer es seguir intentando Para ir perfeccionando las mezclas Hasta que sale muy muy bien Pero no te lo que sí Estoy un poquito triste por esto Pero vamos a probarlo así Igual funciona Igual funciona perfectamente Solamente que no tiene una presentación tan linda Como si hubiese quedado Perfecto como lo tenía en mente Ahí me encanta la parte de los corazoncitos Que salen flotando Espero que les haya gustado mi video Si les gustó no olviden darle un like Cuéntenme Si tienen recomendaciones Para ayudarme a perfeccionar la mezcla O si ustedes hacen este tutorial Cuéntame que tal les salió Me encantaría saber Si les gustan las ideas Las formalidades Los proyectos creativos Y las ideas De arte para niños y adultos Entonces suscríbanse a mi canal Para que no se pierdan nada Eso fue todo por ahora Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!